Hola, muy buenos días, mi gente, mi gente hermosa de YouTube, a esta hora de la mañana, mi gente, venimos llevándoles, llevándoles aquí un reportaje de lo que es aquí ahorita, a esta hora de la mañana, aquí en el Tiangue, de Santa Rosa de Lima, venimos reportándoles, mi gente, con su reportero favorito, todo lo que es la agroindustria, ganadera de El Salvador, a esta hora de la mañana, mi gente, venimos mostrándoles a ustedes, lo hermoso que ha llegado hoy en día, aquí, a los que es el Tiangue. El problema es que, 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 que.. Un saludo. ¡No, no tiene valor, diga pues! ¿En este valor de qué? ¡Es tan hermoso verdad que ha llegado ahora en el día! vamos a ver si los obtenemos estamos viendo estos hermosos toros y esto donde esta la mamá? aquí creo que estos son estos que estan aqui creo que son la mamá de estos y esto que está pidiendo por la humada ahí esta ah y el patrón que viene eeeeh 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 esta y eeeh 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 No sirve, ya lo tiraron, ya que no está funcionando. No sirve, ya lo tiraron, ya que no está funcionando, ya que no está funcionando. No sirve, ya que no está funcionando, ya que no está funcionando. No sirve, ya que no está funcionando, ya que no está funcionando, ya que no está funcionando. Gracias. 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 Gracias.